Bueno, mis queridos amigos, nos estamos preparando para hacer el postre de maracuyá y galletas ducales. En primer lugar, debemos preparar la refractaria para 12 porciones. 4 maracuyás para sustraerle el zumo sin pepas. Se licúa la maracuyá por 30 segundos. Para luego licuarla y sacarle las pepas. Procedemos a licuar la pulpa para obtener el zumo de la maracuyá y sacarle las pepas. Igualmente debemos servir agua para disolver la gelatina sin sabor. Dos sobres de gelatina sin sabor. Bueno, luego procedemos a disolver 30 gramos de gelatina sin sabor en agua tibia. Ahí vemos, bien disuelta. Bueno, luego procedemos a agregar a la licuadora 500 mililitros de leche y 400 mililitros de crema de leche. Agregamos la crema de leche. Ahora agregamos el zumo de maracuyá, 250 mililitros. También añadimos 840 gramos de leche condensada, la lechera. No utilicen otro tipo de leche condensada porque no queda igual. Ahí estamos licuando los ingredientes. La leche condensada, la crema de leche y el zumo de maracuyá. Ahora vamos a agregarle la gelatina sin sabor. Una vez procedemos a agregarle la gelatina sin sabor. Ahora procedemos a colocar las galletas ducales en los moldes o refractarias usando capa por capa para darle consistencia al postre. Entonces vamos agregando las galletas. Al molde, primero empezamos con una capa inferior. Entonces procedemos a agregar una capa de los ingredientes. Un año que viene y otro que se va. Bueno queridos amigos, después de permanecer una hora en la nevera, se saca el postre para la cubierta. Para lo cual utilizamos el siroco, que es un extracto de granadilla. Y se le agrega a las semillas de maracuyá. Que previamente junto con gelatina sin sabor, se prepara para hacer la cubierta. Y luego se le agrega durazno en tajadas. Bueno, ahí quedó terminado este postre con lulo. Son los mismos ingredientes del postre de maracuyá. Lo único que se cambia es el lulo por la maracuyá. Por la maracuyá por el lulo. Pero aquí ya tiene la cubierta de durazno con jarabe de granadilla y semillas de maracuyá. Para disfrutar.